Muy buen viernes y ya estamos terminando la semana para abrirnos a un nuevo fin de semana en este mes de enero y escuchamos el Evangelio continuando el capítulo 3 de San Marco en el versículo 13 al 19. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que Él quiso. Ellos fueron hacia Él y Jesús instituyó a doce a los que dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Así instituyó a los doce, Simón al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago hijo de Zebedeo y Juan hermano de Santiago a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. La institución de los doce es este texto que acabamos de escuchar donde Jesús establece con estos doce apóstoles esta nueva visión de la nueva comunidad que quiere establecer. Así como habían sido doce los hijos de Jacob con el cual se estableció el pueblo de Israel, los apóstoles representan también a este nuevo pueblo de Dios con estos doce apóstoles con el que formará esta nueva comunidad que Jesús invita sobre todo a acoger la nueva alianza que Él trae. De hecho, la institución de los doce nos recuerda también esa fundación o uno de los actos fundacionales, así es llamado en la eclesiología, donde Él va a establecer en la comunidad de la iglesia esta asamblea convocada para escuchar la palabra, para celebrar los misterios. De hecho, el Evangelio nos pone hoy día en la perspectiva que Jesús estando allí en la montaña, orando, la montaña en lugar del encuentro con el Padre, allí decide y llama a doce de entre aquellos que los seguían, a los cuales da estos nombres el Evangelio, y los pone también en una doble dimensión. Primero, estos doce tendrán que ser testigos, después de la resurrección, de esta presencia de Jesús en medio del mundo, y para ello los invita a estar con Él. Solo puedo ser testigo cuando yo estoy allí, viendo, escuchando, atendiendo. El testigo es alguien que puede decir al otro lo que él mismo experimentó, y ellos son invitados a esto, a estar con Jesús, a conocerlo en la intimidad, a estar junto a Él y dejarse formar por Él. Y al mismo tiempo, después de estar con Él, tiene esta otra dimensión que es salir a predicar. Salir a predicar con gestos y palabras. Salir a predicar al mundo anunciando la buena noticia, pero al mismo tiempo liberando al hombre de toda esclavitud. Esta tarea la seguimos realizando hoy también los cristianos en el mundo, que somos llamados también por Jesús a detenernos con Él. Y estar con Él significa orar, permanecer, guardar esta intimidad con el Señor, participar de la vida sacramental de la Iglesia, acoger la buena noticia en el corazón, pero al mismo tiempo ser testigos hoy día en medio del mundo, también con nuestras palabras y nuestros gestos, ser testigos de la misericordia de Dios, esta misericordia que nos invita también a hacer una buena noticia para aquellos que nos rodean, a partir también de nuestros actos, y a partir también de cómo nos relacionamos con aquellos que nos rodean. Creo que en esta perspectiva la llamada de Jesús a los doce es también la llamada a nosotros hoy para detenernos en nuestro corazón y en nuestra vida diaria a tener momentos de intimidad con Jesús y al mismo tiempo, estando con Él, llevar a Jesús a los corazones de aquellos que nos rodean. Que tengan un feliz viernes y el Señor les acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!